Solo un minuto por favor a que suban los medios de comunicación. Gracias. 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 Con su venia, señor vicepresidente de la República, ministros de Estado, autoridades, empezamos esta rueda de prensa convocada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Empezaremos con el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Bueno, señor vicepresidente, buenas tardes, estimados ministros. Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Primero, como ustedes tienen conocimiento, está el señor secretario de Seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, yo voy a leer la resolución y les voy a pedir las excusas respectivas a ustedes. Obviamente, ya quedan el señor vicepresidente y los señores ministros. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional en sesión solicitada por la Autoridad Sanitaria Nacional el día miércoles 7 de diciembre de 2022, por unanimidad de los miembros plenos de manera presencial, resolvió. Primero, conocer el informe de la situación epidemiológica presentada por el Ministerio de Salud Pública y en función del aumento a la incidencia registrada a los principales indicadores sanitarios relacionados con las enfermedades respiratorias, se emiten las siguientes directrices. Para toda la ciudadanía, utilizar la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento como son trabajo, transporte, público, aulas, etc. Utilizar mascarilla de forma obligatoria en entidades sanitarias, hospitales, centros de salud, laboratorios. Utilizar mascarilla de forma obligatoria a todas las personas con sintomatología respiratoria. Recomendar el uso de mascarilla en lugares abiertos donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico. Mantener medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento. Recomendar a la población realizarse pruebas de COVID-19 frente a cualquier sintomatología respiratoria. Realizar aislamiento voluntario durante cinco días a partir del inicio de la sintomatología respiratoria o prueba a prueba positiva de COVID-19 o influencia. Utilizar mascarilla por cinco días tras los días de aislamiento. Acudir a aplicarse las dosis de refuerzo de COVID-19 en los grupos con menor cobertura. Acudir a aplicarse la vacuna de influenza a las personas mayores de 65 años, niños menores entre seis meses y seis años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. Disponer al Ministerio de Salud Pública. Activar los equipos de pronta respuesta para el control epidemiológico de puntos calientes para COVID-19. Elaborar los planes de contingencia para atención de enfermedades respiratorias a fin de aumentar los servicios. Asegurar los insumos y medicamentos en hospitales y centros de salud tipo C. Según lo establece el lineamiento de vigilancia integrada por la COVID-19 y otros virus respiratorios. Mantener la vigilancia comunitaria a primer nivel, vigilancia sentinela y poblaciones cautivas y vigilancia de laboratorios. Disponer al Ministerio de Trabajo o Ministerio de Educación. Emita las directrices que correspondan. Justificar la inasistencia de trabajadores, alumnos y personal docente mientras presentan sintomatología respiratoria. Dado y acordado la sesión plenaria del COE Nacional presencial en el CIS-ECU-911 de Quito el miércoles 7 de diciembre de 2022. Con esto daríamos paso al señor Ministro de Salud. Les agradezco, señor Vicepresidente, con su venia tengo que cumplir actividades referente a mi cartera esta. Gracias. Señor Vicepresidente y señores ministros a todos los medios de comunicación. Voy a presentarle la información a la semana 47 de la incidencia de enfermedades respiratorias. Gracias. Quiero informar a la ciudadanía que normalmente entre los meses de noviembre y marzo, especialmente entre diciembre y febrero, ocurren brotes estacionales de enfermedades respiratorias agudas, especialmente influenza, virus incitial respiratorio para influenza y otros virus. Estos no se han visto, no hemos visto afectado a la población los últimos dos años debido a que estábamos en las medidas de bioseguridad, de aislamiento y el uso de la mascarilla, lo cual en todo el mundo logró que se bajara la transmisión de estas enfermedades respiratorias. Sin embargo, como ocurrió el año 2018, 2019 y está ocurriendo en el resto de países del mundo, se ha iniciado la temporada en el hemisferio norte, que corresponde a nuestra temporada de incremento. Y esta vez, además de los virus respiratorios anteriores, se ha incorporado el COVID, el SARS-CoV-2, ¿no? Si podemos poner la presentación, en esta última semana hemos tenido un incremento de casos de COVID en alrededor de 1,260 casos en relación a la semana anterior. Es decir, hemos pasado de 2,600 a 2,800, perdón, de 2,600 a 3,688 casos. Estos casos, ustedes pueden ver en este gráfico, la siguiente, estos casos son mayoritariamente en la provincia de Guayas, en menor magnitud, como ven ustedes, en la provincia de Chincha, en el caso de COVID, siguiente, pero también observamos aumentos de casos, especialmente en Azuay, en la sierra, siguiente, en El Oro y Manaví, en San Domingo, en la costa, y en Napo, la siguiente, en la Amazonía. Sin embargo, a pesar del incremento de este número de casos, no observamos una variación importante en las defunciones, ¿no? Tenemos dos fallecidos la semana que acaba de pasar, un fallecido la anterior, que se mantiene en los números bajos, que no están relacionados, si ustedes ven en la línea azul, el número de defunciones en enero o a finales de junio, que ocurrieron los brotes de COVID, a pesar de que el aumento de casos fue mayor al que ocurrió en el 2020, el número de defunciones cada vez ha sido menor, ¿ya? Aquí vemos en la siguiente, el número de defunciones semanales, ustedes pueden ver que no se registra, esperamos que esto siga así, en un aumento. Sin embargo, tenemos que estar muy prevenidos, siguiente, esto porque observamos que la tasa de hospitalización, hay un ligero aumento en el Ministerio de Salud la semana pasada, estamos observando también un ligero aumento en el 10 durante esta semana, pero no observamos un incremento importante de la demanda de hospitalización, siguiente, ni tampoco de la demanda de unidades de cuidados intensivos, es decir, vemos que la gravedad de las infecciones por COVID es baja, siguiente. Sin embargo, también estamos registrando infecciones respiratorias agudas graves, que nosotros vigilamos en 19 hospitales del Ministerio de Salud, del IES, de Sanidad Militar, del sector privado, de la Junta de Beneficencia a nivel nacional, siguiente, y aquí pueden ustedes observar en la línea violeta, como al principio del año casi todas las infecciones agudas graves correspondían a COVID, y la SARS-CoV-2, que es la línea violeta, lo mismo en el brote que tuvimos entre mayo, junio, julio, también se da un incremento de estos casos. Sin embargo, actualmente la mayor parte de casos graves en la línea azul corresponden a influenza del tipo AH3N2, siguiente, como se observa en este, si ustedes nuevamente ven las barras violeta a la izquierda, el violeta corresponde a COVID, a COVID-2, y el azul celeste que está a la derecha corresponde a influenza. Estos son los casos de infección respiratoria aguda grave, es decir, que requieren tratamiento o que pueden requerir hospitalización. Y observen ustedes que en la última semana, cerca del 80% de los casos fueron, los casos que tienen mayor gravedad fueron por influenza tipo AH3N2. Siguiente, y aquí pueden ver también la relación del total en azul de los casos graves de influenza versus los de COVID. Vemos que ahora la influenza en esta época es la de mayor cuidado. Siguiente, y observamos que estos casos, siempre en azul influenza y en violeta el COVID, se da especialmente en niños, ¿no? Entre menores de 5 años o algunos entre 5 y 11 años, y en adultos mayores de 65 años. Es la población más susceptible. Por eso, desde enero, perdón, desde noviembre, desde inicios de noviembre de este año, iniciamos con la campaña de vacunación contra la influenza, que está dirigido a esta población susceptible. Los niños entre 3 meses y 6 años, los adultos mayores de 65, las embarazadas o mujeres que están en lactancia, las personas con comorbilidades, personas con discapacidad, y los cuidadores de estas personas son la población más vulnerable. Siguiente. Y aquí vemos cómo se ha comportado esto los últimos años. Como ustedes pueden ver en la línea azul, más alta, y en la línea verde, durante los años pasados, especialmente en 2019, la frecuencia de enfermedades respiratorias era alta durante esta época. Es algo estacional que se ve en todo el mundo, que vemos en el país, y que normalmente, como ustedes pueden ver a la izquierda, empieza a bajar hacia la cuarta semana del año, y esperamos seguir vigilando esto, ¿no? En la siguiente pueden ver el aumento de consulta externa por influenza, como se ve que hay un importante aumento entre el año pasado y este, o el aumento de infecciones respiratorias bajas por todos los tipos de virus, especialmente de neumonías, de bronquitis, que también observamos que hay un incremento en los casos. La mayoría de los casos están en las emergencias y en la consulta externa de pediatras, del Ministerio de Salud, del IES, del sector privado, etcétera, y una pequeña y menos, menor proporción están a nivel hospitalario, como se ve, no tenemos una alta tasa de hospitalización por lo pronto, pero, en base de eso, tenemos que tomar medidas para evitar que esta influenza estacional que las enfermedades respiratorias y el COVID se expandan. en vista que hemos visto un aumento en las últimas cuatro semanas, especialmente en Guayas de Pichincha y las otras provincias que les mencioné, se mantiene el nivel de letalidad, no hay un incremento de casos y no hay, por lo pronto, un importante aumento de hospitalización. En general, las infecciones respiratorias tienen un aumento causado especialmente por la influenza a H3N2 y otros, en los niños se incluye el virus insitial respiratorio, la parinfluencia, la influenza tipo B. Este es el comportamiento habitual debido a los cambios de las condiciones climáticas, especialmente en la sierra, el aumento del frío, la gente se encierra y también las fiestas, las aglomeraciones que se dan por las fiestas de diciembre, las que ocurrieron a inicios de noviembre y esperamos esto generalmente empieza a cambiar también en la costa con la temporada lluviosa que inicia en el primer trimestre y hasta mayo. Hay un mayor número de casos debido a la influenza a H3N2, especialmente en niños y en adultos mayores y tenemos un incremento de casos en las consultas externas y servicios de emergencia de enfermedades respiratorias no graves, lo que ha generado que nosotros tenemos que desarrollar una contingencia a nivel del sistema de salud para ofrecer mayor número de personal, de espacios, de áreas de triaje, de terapia respiratoria, etcétera, a los pacientes, especialmente a los niños. El Ministerio de Salud ha activado sus equipos epidemiológicos y ha desarrollado la contingencia a nivel de los hospitales, a los centros de salud y los lineamientos de vigilancia comunitaria y se han dado algunas recomendaciones que como ustedes ya escucharon han sido acogidas por el el COE nacional. Yo quiero reiterar y ratificar especialmente la convocatoria a la población para vacunarse. estamos vacunando en todas las unidades, centros de salud, establecimientos del Ministerio de Salud. Estamos acudiendo a los barrios, a las comunidades con nuestras brigadas. Podemos también apoyar, estamos apoyando a centros gerontológicos o podemos apoyar a instituciones a través de brigadas directas para completar el esquema de vacunación de COVID para quienes todavía no se han puesto la primera o la segunda dosis de refuerzo y para la vacunación contra la influenza. Lo importante es protegernos, protegernos todos, utilizar mascarilla especialmente si tenemos síntomas para evitar contagiar al resto de la familia y a nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Damos paso ahora al señor Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Creo que la explicación del Ministro de Salud ha sido bastante contundente. Esto no se trata de ninguna medida alarmista ni mucho menos, sino simplemente de medidas preventivas que se implementan para salvaguardar la salud de la población. Ya hemos navegado antes en aguas mucho más turbulentas que estas. Ahora, pues, se trata efectivamente de tomar las precauciones debidas para poder mantener un estatus de salud adecuado dentro del país y es en función de eso que se han venido dando las decisiones. Creo que nunca está de más recordar a la población las tres reglas básicas en cualquier proceso de contagio que se busque evitar. La primera es la prudencia, es decir, en caso de duda actuar con la mascarilla. La segunda es la distancia que es respecto de las personas y evitar lugares de mucha afluencia de gente. Y la tercera, por supuesto, que es la básica de la convivencia en cualquier decisión, en cualquier escenario, en cualquier país, es el respeto. Prudencia, distancia y respeto y siguiendo las medidas que nos han sido indicadas por el ministro Ruales, pues no deberíamos tener mayores inconvenientes. Sin embargo, nos compete como Estado tomar todas las decisiones de naturaleza, insisto, preventiva, que nos permitan precautelar la salud de la población y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias al señor ministro de gobierno. Con su venia, señor vicepresidente, sus palabras. Muy buenas tardes, señor ministro de gobierno, señor ministro de salud, señor presidente del consejo superior del IES, señora directora del ECO. El mes de diciembre es un mes de mucha movilidad y de mucho acercamiento social. Por lo tanto, si estamos ante los inicios de un mes, podemos tener algún tipo de complicaciones de tipo respiratorias, lo primero que tenemos que hacer es seguir las indicaciones que ya se han dicho, el uso de mascarilla en los lugares que se han indicado, el lavado de manos, el distanciamiento. Si tenemos síntomas, si tenemos síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer es un examen de comprobación de si somos o no positivos para COVID. Recordemos que las pruebas rápidas están a disposición de todos los ciudadanos en las farmacias. Ya lo indicó el señor ministro, si somos positivos, tenemos que guardar cinco días de reposo en casa y posteriormente de los cinco días utilizar las mascarillas. Quiero enfatizar nuevamente en el tema de la vacunación. La vacunación está protegiendo al ser humano de tener una enfermedad complicada o caso contrario de fallecer. Por lo tanto, acudamos a vacunarnos los que no se han vacunado las dosis y la dosis de refuerzo. Vacunemos a los niños y a las personas vulnerables con la vacuna de la influenza. Queremos un país sano y queremos también de esa forma precautelar cualquier tipo de problemas. Agradezco mucho a los medios de comunicación, a todos ustedes por estar aquí, a los colegas del gobierno. Muchísimas gracias. Y nos permite, señor vicepresidente, autoridades, hay interrogantes de la prensa. Empezaremos con el periodista Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Autoridades, siempre es un gusto saludarles. Se llama Puse la Mascarilla, es obligatorio en espacios cerrados. Y ahí va mi primera consulta, autoridades. ¿Hasta qué fecha se extendería el uso obligatorio de la mascarilla obligatorio en espacios cerrados? ¿Y cuál sería la sanción frente a las personas que incumplan el uso de la mascarilla? Y para el señor ministro de Salud, señor ministro, usted acaba de mencionar los casos, principalmente las muestras de Guayas que se han incrementado de la H3N2 de la influenza, principalmente los grupos de 1 a 11 años. Quizás tiene una estadística de cuántos infantes están hospitalizados por influenza en escala nacional. Muchas gracias, autoridades. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos estas temporadas estacionales que son variables en el tiempo, ¿no? Normalmente pueden ocurrir entre noviembre y marzo. Esta vez se adelantó un poco la temporada de lo que esperamos. Por eso, empezamos a vacunar y estamos utilizando una vacuna trivalente, la vacuna de influenza que el Ministerio de Salud ha adquirido para toda la población contiene las cepas de influenza AH3N2, AH1N1 e influenza tipo B, que son las que están circulando, ¿no? Los niños suelen tener también frecuentes infecciones de virus infeccial respiratorio. Este no tiene vacuna y por eso no la aportamos. Nosotros estamos haciendo la vigilancia de los casos una vez que identifiquemos que la curva empieza a reducirse y hay menos riesgo para la población, inmediatamente informaremos al COE. Esperamos que esto suceda en este periodo dentro de la temporada de influenza y que puede ser diferente como ustedes han visto en la sierra y en la costa, ¿no? en la sierra tenemos especialmente transmisión o hospitalizaciones o mayor gravedad por influenza H3N2 pero en la costa todavía la frecuencia mayor parece ser COVID, ¿no? Entonces eso varía de acuerdo a las características climáticas de la población y de la transmisión. Esto nosotros entonces seguimos haciendo la observación en cuanto tengamos una identificación de que va disminuyendo informaremos al COE o le informaremos para mantener las medidas pero básicamente son las medidas que todos deberíamos tener ya como parte de nuestra costumbre, ¿no? Es decir, siempre que hay síntomas respiratorios utilizar mascarilla aislarnos evitar contagiar a la familia y al resto de personas y tratar de mantenernos protegidos. cuando hay alta transmisión en los espacios cerrados porque puede ser que alguien tenga sintomatología no use la mascarilla. Lo que queremos es proteger a la población. Como en los otros casos una vez que el COE define nosotros esperamos que la población responda positivamente como ha ocurrido en todos los casos. Es realmente la presión poblacional la que va a permitir el cumplimiento antes que sanciones de acuerdo. No tenemos más interrogantes de esas autoridades. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. gracias. Gracias. Gracias.